Hay un plan de protección a los candidatos, ya se dio a conocer aquí, están participando autoridades estatales, el gobierno federal, en todo el país hay protección a los candidatos. Va a seguir habiendo apoyo. A lo mejor la semana próxima se informa de cuántas denuncias se han presentado, sobre las agresiones que han habido, las amenazas, los que han perdido la vida. También hay una cosa que es importante y esto es un mensaje para los que se portan mal. No los que piensan de que pueden hacer una fechoría y van a quedar impunes. Se están aclarando todos los casos. Ya no es el tiempo de antes de que se cometió un delito y había impunidad. Ahora la autoría no tiene precio, al presidente no se le puede comprar, ni al presidente establece relaciones de complicidad con nadie. y así en general está el gobierno sobre todo arriba ya no es el tiempo de las complicidades de cuando el gobierno era una red de complicidades y componendas y eso se terminó aunque no les guste a nuestros adversarios que yo lo diga pero en este caso el mensaje es a los que están pensando que es igual